Por favor, dé permiso. Déjame, déjame. 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 Muy agradecido, ¿no? Por el rendimiento que nos han dado y... Bueno, agradecerle a Dios siempre porque... por el apoyo que siempre nos brindan los hinchas. Ángel, ¿qué tal recibimiento a la gente, no? Sí, feliz, feliz por eso. Y bueno, a pesar de todo, siempre estuvieron con nosotros y darle gracias a Dios siempre. Queda la bronca, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, pero así es el fútbol. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando el fútbol. ¿Pero ahora en el campeonato de este procedimiento? La mañana también viene un grupo de ustedes jugadores. Más. Acercar por el fútbol a la campeonata. Bueno, la verdad que no. Así como están, con bombos y todo, no. Pero... Bueno, es bonito, ¿no? Y agradecerle a todos por el rendimiento que nos han dado y Dios les bendiga a todos. Reconocen su trabajo, entonces. A ver. Bueno. Bueno, eso... De la facilidad, EPE, por favor. Gracias. 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 Gracias.